El pasado 5 de agosto se llevó a cabo la primera entrega de la beca Friends and Family por la fundación Friends of CETIS. La ganadora de esta extraordinaria oportunidad es Blanca Estela Ramírez. Blanca participó en la convocatoria y resultó acreedora a una beca Full Ride, lo que significa una beca del 100% en CETIS Universidad. Ella es la primera ganadora del fondo de becas de la fundación Friends of CETIS. Esta organización sin fines de lucro, fundada en el 2011, tiene como objetivo impulsar la educación superior en la región Calibaja y crear oportunidades para que nuestros alumnos tengan acceso a una educación superior de calidad. La fundación de Friends of CETIS es levantar el nivel económico en el Valle Imperial a base de dar becas a los muchachos aquí exitosos. Yo creo que en un espacio, y estoy especulando, en un espacio de 3 a 5 años, posiblemente tengamos entre 6 a 8 becas de este tipo. Simplemente va a Imperial. Luego también se va a ver en San Diego. Estamos comprometidos a proveer la educación, los medios, los proyectos, los retos, para que los jóvenes, como decimos, se conviertan en la mejor versión de sí mismos, y en este caso estamos seguros que con Blanca es un claro ejemplo de ello. Decirle que estamos muy contentos, muy orgullosos de ella, y muy agradecidos con la fundación de CETIS para apoyar a nuestra hija con sus nuevas metas. Para más información y cómo aplicar a esta beca, visita los sitios web que aparecen en pantalla. De igual forma, se invita a la comunidad a apoyar dicho fondo de becas. Cada donativo hace la diferencia. Juntos podemos cambiar vidas. Una beca a la vez.